Y esta es la cuya del amor Señorita Capullo, ¿acepta usted por esposo al señor Sorullo? ¡Sí, sí, acepto! Señor Sorullo, ¿acepta usted por esposa a la señorita Capullo? ¡Sí, acepto! Había una vez en mi pueblo matrimonio Rubio como la mantequilla Yo puedo dar mi fe y mi testimonio Que lo que digo no es ninguna mentirilla Del matrimonio nacieron nueve hijos Ocho salieron rubiecitos Yo lo vi, a mí nadie me lo dijo Que el noveno resultó ser bien negrito El marido soportó por muchos años Pero a la larga el silencio le hizo daño Y decidió confesar a su mujer Así lo hizo y ahora ustedes van a ver Oye Capullo, a todos los quiero igual Oye Capullo, a todos los quiero igual Todos son angelitos y los llevo aquí en el alma Pero hablemos del negrito sin perder la calma Dime Capullo, es hijo mío el negrito Dime Capullo, es hijo mío el negrito Y ella le contestó Y ella le contestó Oye Sorullo, el negrito es el único tuyo Oye Sorullo, el negrito es el único tuyo Ay que rica esta cumbia pero que lío Oye Capullo, a todos los quiero igual Oye Capullo, a todos los quiero igual Todos son angelitos y los llevo aquí en el alma Pero hablemos del negrito sin perder la calma Dime Capullo, es hijo mío el negrito Dime Capullo, es hijo mío el negrito Y ella le contestó Y ella le contestó Oye Sorullo, el negrito es el único tuyo Oye Sorullo, el negrito es el único tuyo Y aquí la bomba explotó El matrimonio acabó Ella se fue con los ocho Y el coque negro cargó Ella se fue con los ocho Y el coque negro cargó Con esa trampa, con esa moña Si no se puede Y seguimos bailando con la cumbia de la boda Y el cuque negro cargó Y sus費 es el único tuyo Mirado apocadó